Dios derramará pensamientos de paz sobre ti, pensamientos de claridad y seguridad para tomar decisiones correctas. No hay incertidumbre, confusión, ni duda en la presencia del Señor. Espera en Él y la claridad vendrá. Isaías capítulo 55 versículo 8 y 9 dice Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse, pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Hay momentos donde nos aflige no saber qué decisiones tomar. No tenemos seguridad de qué será lo mejor. Cuando nuestro pensamiento se confunde, tenemos que saber que el Señor tiene sus propios pensamientos en cuanto a lo que nos sucede. Él conoce toda la situación que vivimos mejor que nosotros. Ante Él están todos los detalles al descubierto. No hay cosa oculta o confusa. Somos nosotros los que necesitamos recibir esa claridad que sólo el Señor puede impartir. Sus pensamientos son perfectos. No somos capaces de imaginarlos, aunque sí somos capaces de recibirlos, ya que Dios da su sabiduría a quien se la pide con fe. La da abundantemente y sin reproche. Nuestra meta es recibir los pensamientos de Dios para tomar la mejor decisión basada en la visión de Dios y no en nuestros temores, especulaciones o prejuicios. Abre tu corazón a Dios y vendrá paz, seguridad y claridad. Hagamos esta oración. Padre, hoy te pido que se detenga en mi mente todo círculo de confusión. Rechazo la duda, corto la incertidumbre y derribo el desorden mental. Abro mi mente y corazón. Recibo ahora los pensamientos de Dios. Lo pido y declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en redes sociales. avanzapormás.com Estamos para bendecirte. Ahora dejaremos un espacio de música instrumental para que puedas orar y tener un momento a solas con Dios. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video